A 250 metros sobre el nivel del mar, al lado del río Palcazú, en la selva central del Perú, se cultivan numerosas hectáreas de cacao orgánico, siendo una tierra cacautera, en el cual vive el señor Herminio, descendiente austro-alemán, quien nos mostrará todo el proceso del cacao, desde la cosecha hasta el producto final, el chocolate. Acompáñenme en este video y aprendamos todo acerca de este riquísimo alimento 100% cacao orgánico. Muy buenos días amigos, me encuentro en Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. He venido hasta este hermoso lugar para conocer acerca del cacao orgánico, por eso es que en este momento me estoy dirigiendo a la casa del señor Herminio para que nos explique más acerca de ello. Así que, acompáñenme, vamos. Buenos días señor Herminio, un gusto. Buenos días, Jordi. ¿Cómo se encuentra? Sí, bien, gracias a Dios, estamos acá en el área de los chocolates. Ah, los chocolates. Quiero invitarle un chocolatito para que le pueda degustar este... Oh, muchas gracias. A ver. Estos son los chocolates que producimos acá. Este es el producto final ya. Sí, este es de la finca, de acá de la cooperativa de Constitución. 100% cacao. Ese tiene 70% de cacao. 70%. Dulce, ese tiene 30%. Pero es cacao orgánico, ¿no? Es cacao orgánico. Es cacao puro, no está extraída ni la grasa, nada, todo es cacao y azúcar nada más. Cacao y azúcar, miren amigos, qué delicios. Gracias. Bueno, entonces este es el área de, se puede decir, donde ya venden el cacao. Sí, acá vendemos el cacao. Pero lo producen ustedes, todos realizan, desde la cosecha. De la cosecha y hasta el producto terminado, así como es. Mmm, qué rico. Este chocolate, sí, ha ganado dos premios, a nivel dos, San Martín, del Brian. Ha ganado dos premios, el mejor grano y el mejor pasta. Ah, excelente, dos premios, muy bueno, no, está buenísimo. Está buenazo, amigos. Y eso que hay todavía mucho por probar, ¿no? Ahora vamos a ir a ver a la finca. Volviendo a la finca, vemos donde entra la planta. En la planta ya entra hasta el producto terminado. Después lo vemos, sí, sí, a la vuelta. Entonces, el día de hoy vamos a conocer mucho acerca del cacao. Vamos a ir a cosecharlo, vamos a ver muchas cosas acerca. Porque no es fácil producir cacao orgánico, ¿no? No, es un proceso muy largo para que el post cosecha hasta que el producto terminado demora más o menos 30 días. 30 días. 30 días. Bueno, entonces, amigos, voy a terminar mi deliciosa chocolate y ahora nos vamos a la finca. Así que, vamos para allá. Nos vamos en la motito. Sí, sí, en la moto nos vamos. Ya queda con esto. ¿Cuántos minutos son hasta...? Ya queda 10 minutos, son 3 kilómetros, 200. Estamos cerca, entonces, de Ciudad Constitución. Lo típico de la selva acá siempre es ir en la motito, ¿no? En la motocar. Bueno, amigos, acabamos de llegar ya a la finca donde se han sembrado todas estas grandes plantas de cacao orgánico y donde vamos a realizar la cosecha. ¡Wow! En este momento ya podemos ver numerosas plantas y con varios frutos de cacao. Hay rojizos, hay de diversos colores, ¿ah? Muy bonito. Bueno, ¿qué les puedo decir acerca del clima? Acá, Ciudad Constitución, está caracterizado por tener un clima cálido, caliente, así como en Pucalpa. Y ya que está aproximadamente entre 3 a 4 horas de distancia en carro, por supuesto. Bueno, por aquí ustedes ya pueden ver numerosas plantas de cacao orgánico y varias ya tienen fruto para poder cosechar. Bueno, más explicación acerca de la cosecha nos lo dirá el señor Herminio. Vas a hacer la cosecha del cacao para hacer el chocolate. Esta es la cosecha. En la cosecha vamos a buscar siempre las matas buenas, sanas y maduras, ¿eh? ¿Cómo se sabe que está maduro el cacao? Este es el 651, cuando está maduro tiene este color, ¿eh? Esta característica, este es maduro. Esto es verde, esto es verde, ya no sirve, esto falta todavía. Ya. Todo lo que ya los maduros se le conoce por este. El color anaranjado. El color anaranjadito, ya más anaranjadito. Cuando está verde, es este el color. Hay otra variedad, este, el aromático. Tiene un olor especial. Rico olor es este. Este tiene sus granos más grandes, más adelgazados. Ah, sí. Este es otro tipo de aromático. Este es otro aromático, este también del Brian, detrás de este cacao. Este también produce bastante, pero estos granos pequeños, pero el chocolate rico. Tiene un sabor, pero cuando tú le tuestas, dale de comer otro, otro. Sí, tostando nomás. Son estos de acá, son este, un tipo de aromático, parece que estuviera verde. Pero cuando le partes, está bueno. Está bien maduro este allá. A ver, a ver. Vamos a partir de esto. Mira, cuidado. ¿Está bien? Está bien maduro hoy. Ah, miren. Hermoso. Y tiene buen aroma. Este es rico. A ver, ¿lo puede oler uno? ¿Puede oler? Ah, sí, no. Ah, qué rico. Se puede comer también. Todos se comen, ¿no? Sí, sí, tiene. Cuando están maduros, ya están listos para comer. Ya están bien para comer. Tiene una melaza, este es rico como una uva. Medio un poquito cítrico, ¿no? Pero rico, dulce. De acá es el 60-51. Este es un poquito otro sabor tiene. Este está maduro. ¿Este ya no es nativo o sí también? No, este es el injerto. Injerto. Este es el 3 del Ecuador. Este tiene más grande su grano que este. Claro. Diferente. Este tiene otro color su... El grano es más grande. ¿Cuál huele mejor? Diferente. Este de acá tiene un olor a pacaya, a cítrico. Este de acá menos olor, pero su sabor es más rico. Este es el cacao que me dijo injerto, ¿no? Es el CCN 51, injerto. Y este de acá es el nativo. Nativo, ¿no? Este de acá es el... Tiene otro aroma, ¿no? Sí. Distinto. Este es el otro cacao, otro tipo de aroma. Ah, pero qué rico huele. Este es de Cusco, este cacao. Sí, sí, de ahí. Del Cusco, entre ellas, ahí vemos. Acá tenemos tres variedades ahí, de cacao. Esto parece como una papaya, ¿no? Parece papaya. Pero adentro es distinto. Sí. El CCN 51 es más resistente a las plagas. Y mejor grano también tiene, pero el sabor no es igual. No es igual. Pero cuando está bien hecha la cosecha, la post cosecha, está en el sale excelente también el CCN 51. Y parece como dice... Ah, como un pacay también parece, ¿no? Sí, como un pacay, sí. Pero solo que es como... ¿Cómo le puedes decir esto? Como una babita. Ajá, una babita tiene. Pero es una babita, tiene un... Dulce. Dulce, tiene acítrico. Qué rico. De ahí sacan el vino. ¿Vino también sacan de esto? Sí, sí. Wow. Este de acá es del Cusco. Sí, es del Cusco. Aromático. Aromático del Cusco, sí. Ah, verdad. Tiene como olor a flores, ¿no? Sí. Como cuando entras a una florería, un olor fuerte a flores. Tiene mucho aroma, tiene. Wow. En realidad es un solo olor más que se tiene, y ahí tiene varios olores. ¿Y el sabor? ¿De la babita será distinto? Sí, sí, distinto. Ah, sí. Pero es que rico. ¿Y esto lo comen entonces? Sí. Solo la babita se chupa y después a las pepas se le guarda para fermentar ya. Ah, o sea que puedes estar comiendo y después lo dejas fermentar para... La pepa le pones en el baile, en el cajón de fermentador. Normal el fermento ya. Y este de acá vendría a ser ya el nativo. El nativo. Aromático también. Sí, es aromático. Tiene otro olor. Tiene un toque especial. El sabor es único de este. Solo que se produce menos. Menos produce y grano más pequeño, pero más rico. Tiene un toque especial ese ya. Qué delicioso. Está buenazo, mire, amigos. Pero este de acá es el que se ve visualmente más bonito, ¿no? Sí, se ve más bonito. Los granos grandes, la mazorca grande y rinde más cantidad también. Actualmente, ¿es muy usado esto en otras fincas? Sí. Todas las fincas se utilizan en esta variedad. Por ejemplo, todas las que tenemos ahí en el suelo están ya maduras. Ya maduras y seleccionadas para el chocolate. Este de acá está muy pintón, no sirve para el chocolate. ¿Eso no sirve? No sirve para el chocolate porque falta madurar un poco. Ah, ya. Este va a ser un poco amargo ya. No le va a malograr al, 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 al todo el grupo ya. El sabor ya. Ah, no, no. Es aromático, pero este se le pone en una semana. Ahí se le pone un montón de por ahí, de bastante. Ya. Y ya de una semana ahí sí está excelente ya. Ahí se le parte. Pero ahorita ya no vale. Estos sí están maduros. Para hacer chocolate, bueno, usamos las mazorcas grandes y sanos. No tienen enfermedad. Buscamos las matas bonitas, las mazorcas excelentes, sanos, para que salga en buen grado. Vi también que lo cortaban con una tijera. La tijera es esencial. Todo se corta con tijera. Con tijera, sí. A mano no se puede porque lo malogra. Y para poder comprar ramas gruesas utiliza este serrucho. A veces hay ramas gruesas para poder, con este corte. Porque acá en el cacao debe ser mucho trabajo. Hay que estar siempre ahí constante para que se dé buena producción. ¿Cuánto tiempo demora en crecer uno? Desde que florea hasta que madura cuatro meses. O sea, se puede dar una cosecha tres veces al año. No, se cosecha cada quince días. ¿Cada quince días? Sí, sí, porque la floreación es todo el año. Lo que más cantidad hay en mayo, junio, julio. En esos tres meses es la campaya que más cantidad tiene si producen. ¿Ah, sí? En otros meses hay menos cantidad. Está bien octubre, noviembre, diciembre también hay bastante. Pero ahora es la más cantidad que hay. Desde acá tiene un mes un poco más. Desde acá tiene tres meses. De acá un mes ya está madura esto. Este tiene cuatro meses cumpliendo. Esta hermosa fruta. Claro, o sea, básicamente durante todo el año se tiene que cosechar. Todo el año se cosecha. Siempre hay que estar por acá revisando. Hay meses que hay muy poco. Entonces, pero para que tengas una buena calidad de cacao, para que tengas orgánico, siempre necesitas cosechando. Aunque hay un balde en todas las ocho hectáreas, tienes que cosecharle. Porque si no se queda madura ahí, y eso se va a dar un hongo, le va a llenar, se va a comenzar a poliferar la parcela. Y algunas personas que no saben de repente, ¿qué significa orgánico? Orgánico es cuando no se hace insecticida, no se funde con el donal, nada, con la tierra. Muchos utilizan venenos fuertes, el lifosato, es normal. Y le contaminan a la planta, todo el producto. Porque acá no le fundiguen. Ahí también están ganando las hormigas. Claro. Ahí también, ahí están en su hábitat acá. Significa entonces, tener una cosecha orgánica, no agregar ningún insecticida, nada que sea químico, nada que altere el producto, ¿no? O sea, se obtiene un buen producto con todos sus nutrientes. Con todos nutrientes, para que el público pueda comer una cosa natural. Y seguro, al ser orgánico, también le clasifican, ¿no? El producto como buena... Claro, claro. Pues igual que tú vas a comer una gallina de chacra, con una gallina de un pollo de granja, es pura hormona. Exacto. No tiene nutrientes, porque ahí te vas a obeso. En cambio, el chocolate, pues comer un chocolate orgánico, te va a bajar el colesterol malo y te va a subir tu colesterol bueno. Entonces, te va a limpiar los vasos sanguíneos para que vives una vida saludable. Ajá. Tiene muchos beneficios el chocolate. El chocolate, el cacao, ¿no? El chocolate es muy bueno. ¿Producir cacao orgánico? ¿Es sencillo? No. ¿Difícil? Producir cacao orgánico no es fácil. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Tienes que estar ahí, identificar las plagas y conocer cuáles plagas tienen su... en diferentes tiempos del año, hay plagas que les atacan. Tenemos que ver, para poner, lo más difícil es la monilla y la fitópera. Esas son las plagas más difíciles acá. Aunque acá todavía hay otra enfermedad por otras zonas de la... el mazorquero que dicen. Es un gusano que entra adentro y le come todo. Está maduro todo adentro. Acá encima de la mazorca y ahí entra el pulgo santo. Uy. Ya no vale nada. Y esas plagas no hay todavía acá. Gracias a Dios no hay. Todavía. Pero... está atacando mucho. La escoda de brojo, bien poco, casi no se ve mucho todavía. Estas plantas tienen siete años, ahora en diciembre cumple este año. Siete años. Wow, debe ser. Debe ser realmente mucho trabajo producir orgánico. He visto también diversos documentales de personas que se animan a hacer todo lo que es orgánico, pero las plagas siempre están presentes. Y las plagas salen, el monte salen. Es muy trabajoso. Y ahí salen a la parcela. Este es un cacao sano. Es un excelente chocolate. Tiene un aroma y muy deliciosa, amigos. Para mí es la primera vez probando y y conociendo lo que es el cacao y es impresionante. Pero así mismo, como digo, hay que resaltar el trabajo duro que hay aquí. No es fácil. No es fácil obtener esto. No es fácil. Uno pensaría que es sencillo que ya está ahí el fruto y a cosechar nada que ver. Acá se trabaja de sol a sol y todos los 300 en 5 días del año. Llueve o no llueve tenés que estar ahí porque las plagas aunque llueve están viviendo y están atacando siempre a la finca. Entonces pueden estar ahí las buenas y las malas hay que estar tras y tras con el cacao. Porque en una semana no vienes y ya le encontramos mucha plaga. Bueno amigos, nos encontramos acá en la finca de cacao. Se ha realizado la cosecha o mejor dicho han recolectado las mazorcas de las plantas de cacao. Miren, y poco a poco lo van juntando en un solo sitio. Acá es donde ya comienzan a discernir entre los buenos y los malos. Ya que algunas mazorcas también, como usted dijo, algunas también tienen... Tienen plagas. Tienen plagas. Seleccionales. Es que como se puede... En pantalla vieron acá el árbol, ¿no? Ahí tienen... Este está bueno. Ese está bueno. Sí, está bueno. Se vuelven así pintones, ¿no? De color anaranjado, rojizo. Sí, este está entrando ya dos días más y ya está maduro, ya bien maduro. Ah, sí, ya estaría para la cosecha. Sí, bien. Una vez que se recolecta todas las mazorcas de cacao, proceden al descocado o despulpado, es decir, cortar la cáscara de la mazorca y retirar la pulpa o grano del cacao. Luego, este es almacenado en unos baldes que serán llevados al proceso de fermentación. En esta ocasión, el señor Herminio nos explicará de forma breve el proceso de fermentado. ¿Y eso se retira? Se retira y se le pone acá en la manta a secar. Acá se le seca por un día, se lo seca para que salga un poco la melaza, tiene que secar un poco y luego agarra mejor fermentación para el chocolate porque si le ponemos con toda la melaza demora en fermentar. Entonces, este cacao va a secar por cinco horas más o menos se le pone al sol y luego se le pone a abrigarle bien de acá todos estos grano. Se le abriga bien por cuatro días de cada diario una remoción. Se le voltea y de cuatro días ya está para solear. El primer día se le solea unos tres horas después al segundo día de soleado ahí sí se le extiende así delgadito para que seque. Tres días de secado ya está para el post-procesado. ¿Tostado? Empieza el tostado. Ah, después lo pasan a tostar. Sí, se le está estallando. Cuando está fermentado ya tiene un color café. ¿Color café? Color café como un chocolate entonces ahí está bien fermentado ya. Pues para que tenga un color tiene que llegar a 55 grados para la temperatura para que seque. Entonces todo el proceso de fermentar es ponerlo al sol. Hay dos tipos. Hay uno el primer día que descojas le escurres el jugo del cacao en un costal o un maio y el segundo día le echan los cajones fermentador y el otro modalidad hay así como este se llama este de acá se llama lagarto. Esto de acá en Ecuador se fermentan más con este y sale muy bueno el 651 entonces tiene buen aroma también. O sea, llega a alcanzar un buen calor con este con este tipo de fermentación. En cambio con el de hace en cajón tienen que fermentar siete días para que alcance a un 80% de fermentado. Ah, ya. en este sistema en cuatro días está 80% o 90% y ya casi 100% de fermentado. Un poco más sencillo. Es más sencillo y más rápido y queda casi el mejor sabor para experimentar el mejor sabor que nuestro sistema. Pero aún así el sol también lo nutre. Rayos solares le ayudan a que salgan los ácidos acéticos que tiene el cacao porque es medio amargón o sea tú comes eso de ahí pero lo de adentro está medio amargón sí adentro es pasco amarga una vez que ya está seco se siente un sabor distinto. Bueno amigos después de mostrar todo lo que es acerca del cacao vamos a dar una pequeña ruta hacia el monte hacia el bosque va a ser el árbol más gigante de la lopuna está allá es uno de los árboles más gigantes que hay este es el vijao con eso hacemos el juane ¿vijao? sí el vijao es este este es lo que hacen juane la patarashka están sembrados de acá pero de allá son silvestres ya tenemos son silvestres también por acá vamos a rodear para porque está para interrumpir la trocha van a entrar por este caminito que este tipo de árboles tienden a crecer muchísimo acá los más grandes son la lopuna después la copaiba el tornillo pero el tornillo no es su zona acá esta es tierra esta es tierra está en el pH 6.5 más o menos tiene bastante materia orgánica aquí no hay alguna especie de madera no hay lo que aquí hay la lopuna es tierra en tierra buena crees pero los árboles gigantes son la lopuna la copaiba el tornillo después hay este la pachaca son grandes este es el árbol enorme pero está tapado de muchos bosques pero si estaría libre miren miren las copas de este hacen el triplay hay algunas personas quieren comprar quieren extraerles de madera pero yo no quiero sacarle porque es un patrimonio debería ser cuidado no protegido si yo le estoy cuidando ya como 6 años desde que yo soy propietario acá le estoy cuidando todos los días esta madera ¿cuántos años tendrá este árbol? este tiene más o menos 600 años 600 años debe ser uno de los señores árbol de acá sí él ha visto varios catástrofes le dice que de acá obtienen triplay pero como puede ser que lo corten ¿no? sí vienen con unos tremendos tractores y le derriban y lo llevan dos por tres lo llevan todo wow sí tremendo herboloso yo no quiero que le corten acá anidan los 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 abecitos arriba en la copa sí pues gigantesco miren amigos ustedes bueno no pueden apreciar porque está tapado un poco nos tapan las ramas arriba es gigantesco miren en comparación con don Herminio ustedes si estiren los brazos ve nada yo me meto adentro ve claro wow yo soy un un bicho acá prácticamente en este gigante parece como el pie de un dinosaurio ¿no? sí es bien interesante esto parece como si fuese una roca sí prácticamente mira tiene tiene acá se anida en los animales ahí se entran puede haber serpientes también sí puede haber serpientes en ese hueco allá atrás hay enorme hueco ahí hay otro miren otro árbol miren suben para arriba este árbol huecos sí ese árbol se llama papelillo es el árbol más duro de la selva así papelillo sí ese parece fiebre mira aquí tiene una madera adentro ve ya y esa madera cuidado le pica este es la se ha podrido adentro y como este es el más duro mira tiene por lo menos 300 años o este árbol lo ha rodeado a ese otro no es el mismo árbol es el mismo árbol sino la parte de albures y la parte dura que interesante ¿no? un árbol que crece como la corteza vive pero el tallo que está ahí y esto sirve también es la misma naturaleza esto sirve para que vengan los animales allá ahí anídenlos anídenlos sí acá entran varias especies de animales se suben para arriba a veces tienen arriba unos compartimientos y ahí se alojan ellos acá vive el cuerpospin en ese hueco cuerpospin vive acá se salvan también su vella lo que entre por acá entra también el camaleón y también lo que es rasgado también sus uñas de los animales esto de acá vendría a ser ya una reliquia de la naturaleza sí esto va a quedar ya para siempre hasta yo mientras tenga vida lo va a cuidar lo va a cuidar porque la idea es que vengan acá todos ustedes amigos la idea es que vengan acá ciudad constitución se pongan en contacto acá con el señor Hermini y puedan conocer todo lo que es acerca el cacao y venir también a darse un paseo por uno de los árboles más grandes de acá de constitución ese es el lema para que vengan los turistas a ver el carro más grande a visitar acá ahí amigos don Hermini está cosechando pacay hay varios que caen al suelo después ya de ya están muy maduros después están los que caen al suelo están muy maduros ahí cayó uno ahí cae otro ese es el pacay aquel pacay es distinto por mi zona es también diferente o sea acá crece así como un banano está buenazo eso mira amigos el pacay por acá bonito bastante carnecita tiene con todo está lleno bueno muchas gracias acá la selva siempre es una tierra muy bendita todo produce acá no te mueres de hambre vienes sin almuerzo acá tenemos comida siempre hay comida claro por ejemplo hay agua en los bejucos hemos venido sin almuerzo y estamos comi-come con las frutas el cacao el cacao maduro se puede comer vamos avanzando mira bien cortadito así si tiene tu carnecita acá cuando está bueno buen corte ah que rico después de tantas caminadas minerales debe tener bastante no electrolitos todo y bastante claro bueno amigos nos vamos de la finca después de haber aprendido muchísimas cosas acerca del cacao y ya continuaríamos este vídeo en unos segundos para ustedes pero para mí ya al día siguiente lo que es el proceso ahora sí vamos a convertir el grano que se ha cosechado acá después de la fermentación queda un grano seco eso lo vamos a hacer chocolate ya estamos en este segundo día conociendo todo cómo es el proceso para la obtención del chocolate a base de cacao orgánico sí está en este momento estamos aquí en la cooperativa agraria y constitución vamos a mostrar los granos del cacao para ingresar a la tosadora cacao ya seco 7% de humedad está con su normas la cantidad que debe tener para que salga un buen cacao y entonces de acá le vamos a ingresar ahorita a la cámara de tostado para que todo este el cacao para que llegue para salir y empiece salir su proceso del cacao vamos a entrar allá en la cámara es de 20 kilos entonces este ya es el grano fermentado del cacao ¿no? sí, sí, sí para un chocolate de primera vamos a ingresar a la cámara y esta es la máquina tostadora vamos a abrir la cámara tenemos 20 kilos de ingresar de acá la cámara 20 kilos va a tostar la primera tostada demora un poco más la segunda 15 minutos 18 minutos y ya está en tostada ¿el horno a qué temperatura tiene que estar? tiene que estar llega a 120 ahorita como le echaba frío está en 82 pero ya tiene que subir a 100 a 120 110 depende de la humedad que tiene y después se enfría después cuando ya está bien acá se prueba acá se va probando ah miren ahí sale una muestra que interesante y cuando ya subpunto bajamos acá ya la enfriamos ya prendemos el enfriador ah este es el enfriador ya ah qué chévere el enfriador de acá es el aspirador de aire un aspirador uno para que salga el ácido a ver vamos a probar cada vez va agarrando sabor no? agarrando sabor bien pero como es que la tostada cambia tanto será como el café también con esa temperatura como llega más de 100 grados y ya comienza a hacer su proceso ya sale su aroma ya otro lo que es amargo hace el grano con esa temperatura empieza a hacer su proceso ya empieza a salir ya de sus propiedades ya 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 la cualidad del café de chocolate está muy bueno amigos qué rico luego de la tostada y de haber probado si es que el grano ya está duro ok y ya está ya está en su punto ya entonces vamos a iniciar a su hacerle y ahora comienza el proceso de enfriamiento el enfriamiento es ahora ¿y acá cuánto tiempo toma el enfriamiento? el enfriamiento más o menos 20 minutos ya va a estar frío después de 20 minutos va a ingresar allá a la descascareadora este es un equipo para descascarear este es para quitar la cáscara ya se termina entonces ahora el proceso de enfriamiento ya está ya este proceso de descascarillado separa la cáscara del grano de cacao obteniendo cuatro calidades desde partículas finas hasta las más gruesas eso sí la cáscara va en otro recipiente ya que no se desperdicia debido a que posee múltiples propiedades terapéuticas y medicinales luego de ello pasamos al molino triturador en esta máquina se realiza la molienda del cacao 100% puro algo que sí me sorprendió es que el producto final salía totalmente derretido mejor dicho ya se obtenía la pasta pura que es usado para hacer tabletas para taza pero si quisiéramos hacer chocolate se tendría que realizar otro proceso adicional si es para taza se le lleva a temperar en esa máquina de allá y luego se pone la cámara y se le embolsa después de los tupper de 100 gramos de los 50 gramos ahí sí y para taza va así en 100% 100% es 100% puro cacao claro ahorita es 100% puro cacao pero cuando le echamos allá para sublime ahí ya busca sea un cuánto quieres de repente 70% 80% o 50% de cuál es la fórmula que quieres preparar de cuál es el pedido que quieres entonces ahí va a entrar 48 horas a 60 horas depende de cómo quieres ese es ya otro proceso más es otro proceso demora 2 o 3 días ahí sí ya demora ahí entra toda esta cantidad es para 3 días 10 noches de trabajo bueno entonces amigos ya obtenemos entonces el producto principal ¿no? la esencia el cacao que está a 100% 100% luego ya vienen más procesos para hacer chocoteja los famosos chocolates como sublimes ¿no? y muchos más ¿no? por lo tanto eso se va a hacer en unas horas ¿no? ya para nuestros amigos son solo segundos para nosotros unas horas después iniciamos la segunda parte así que amigos regresamos finalmente para obtener chocolates tendremos que pasar por el proceso de refinado que consiste en disminuir el grosor o el micraje del chocolate a fin de obtener una textura ideal es en esta máquina donde se mezclará el cacao obtenido de la molienda con el azúcar según el porcentaje de cacao que deseemos obtener va a ser el 70% entra 10 kilos 300 de pata de cacao entra 4 kilos y medio de azúcar y total hace 15 kilos para 15 kilos de chocolate un sublime de cuánto de porcentaje de cacao 70% ahí entonces va agregando todo el cacao 100% cacao ¿qué vendría a ser eso? es un billa de acero para el que refina acá hay 16 kilos de billa y al final ¿cómo lo sacan ese acero? ya cae el cacao y queda puro billa pero queda pegado como 3 kilos y queda ahí como la billa así y con eso le hacemos chocolate para chupete chocolate interesante ¿cuánto tiempo tienes que refinar? 48 horas 48 horas mañana para el pasado mañana la noche vamos a cargar sábado de la noche recién ya el día la noche trabajamos el día el domingo ya está allá 48 horas todos días todas noches todavía falta agregar algunos ingredientes el azúcar para que tenga 70% tiene que tener el 30% de azúcar hasta parar un poco claro todo está bajo medidas ya y luego le postimos un rato un momento porque este recipiente es para más cantidad ¿no? para 25 kilos de capacidad 25 kilos que le está agregando manteca de cacao manteca de cacao es para que sea un poco más más suave está muy espeso ya para que se haga más viscosidad después de echar manteca de cacao manteca de cacao a veces el cacao es más líquido depende del cacao depende de la época está bien entonces con eso le hace más lúcido ya esa manteca también ustedes la han obtenido acá si allá es que la prega esa manteca como dijo acá el señor Herminio este proceso debe continuar por 48 horas ¿no? o sea que de acá tendríamos que vernos dentro de dos días aproximadamente bien cumplidos el sábado el sábado de la noche acá el sábado de la noche va a tener el proceso del refinado del refinado wow es largo este proceso ¿no? no es sencillo primero con la cosecha que te toma casi todo el año luego el proceso y ahora wow después ya del sábado le sacamos de ahí le llevamos a temperar y la moldeada bueno ya saben entonces continuaríamos dentro de 48 horas las grabaciones para ver todo el proceso final ¿no? así como se puede ver ahí los chocolates ya exhibidos para la venta así que nos vamos amigos bien amigos ya pasaron las 48 horas ¿no? que debíamos esperar para que el chocolate el cacao ya esté bien refinado ¿no? sí bueno aquí estamos con el señor Herminio vamos a pasar a sacar un poco de chocolate por ahí va a caer si abajo cae bien amigos ya tenemos aquí todos los moldes donde vamos a comenzar ya a preparar los chocolates ¿no? ahí estamos con el señor Herminio ya listos ahora sí estamos probando la temperatura ya ya está en la temperatura ideal ya para poder envasarlos envasar poco a poco los chocolates por acá también he visto que están avanzando con esta es la manteca del cacao no es chocolate blanco chocolate blanco chocolate blanco está refinando de la leche para que para poder ser marmoleado ah ya excelente wow miren eso y que simplemente tiene manteca de cacao tiene manteca de cacao azúcar blanca y leche y leche tres productos y con eso sale algo delicioso puede ser marmoleadito o si no también chocolate blanco también o si no te cuesta el pedido estos son los moldes ahí también tienen una cámara de frío donde colocan el chocolate o también la manteca de cacao o el chocolate blanco lo llamaríamos para que se enfríe a la temperatura ideal ahí está y ahí ya se esparce uniformemente encima va a ir el chocolate blanco ah el chocolate blanco bien tiene ah que delicioso miren amigos ah esa es ya otra forma otra forma y eso lo guardan en la cámara ¿cuánto? 15 minutos 15 minutos la cámara de frío hasta frío frío ah ya está wow muy bien amigos después de haber presenciado todo este gran proceso para obtener estas delicias miren por acá podemos ver cacao snack por acá el cacao ya 100% cacao ¿no? ese es para taza lo mismo que está el de acá bien bolsado por acá tenemos el chocolate ya con maní por acá tipo al estilo sublime ¿no? por acá con el marmoleado el marmoleado una delicia amigos miren y esta es la cascarilla del cacao también tiene muchos beneficios también ah ya si este tiene un sinfín de beneficios para el cuerpo bueno entonces amigos estamos acá todos reunidos ahí está el señor Elmiño por acá está su esposa y todos los representantes de la cooperativa ¿no? que en este momento nos van a explicar cuál es la función o cuál es el papel que desempeña ¿no? qué es la cooperativa se puede decir porque muchos de nosotros de repente no conocemos y a ver qué nos explica por eso le damos paso aquí al señor Elmiño a la secretaria de la cooperativa ¿cómo está? buenas tardes tiene salida de Pilar Villarreal Calero es secretaria de la cooperativa Agraria Catotera de Constitución y bueno gracias por la entrevista y vamos acá a contarles un poco el historial de la cooperativa cómo empezó ¿sí? empezamos con unos cuantos este agricultores de 34 socios en el año 2017 el 28 de diciembre que al actual 2023 somos unos 112 socios al actual todos los que estamos aquí somos este agricultores de cacao y claro de otros agrícolos ya sea plata no único porque nuestra cooperativa es agraria ¿y cada uno se hace responsable por la cosecha? cada uno se hace responsable de su cosecha una cosecha adecuada tiene que ser para que puedan salir nuestros productos agradables y al gusto del cliente bueno lo que es cooperativa como es su nombre lo mismo lo dice cooperativa coopera ¿no? trabajamos en unión con todos los socios que son agrícolas con el beneficio de que que nuestros socios tengan una una venta de sus productos que sea adecuado para ellos ¿no? que sea consciente porque a veces por ahí en las esquinas puede ser que lo vendan a 7 soles nosotros como cooperativa le damos un plus 8 soles por ejemplo ¿no? eso es el beneficio que se lleva a nuestros socios lo que queremos llegar al objetivo es de de poder comercializar es que habrá grandes mercados bueno ahora recién ¿no? podemos vender a de repente a a vendedores nacional no más pero ahora más adelante nuestro objetivo es alcanzar y poder vender internacionalmente también ¿no? poder transportar y ese es nuestro objetivo como cooperativa y eso es lo que queremos alcanzar ya entonces ustedes amigos ya van comprendiendo cada socio tiene sus cultivos de cacao y cada uno se hace responsable de su cosecha ¿no? y según ellos se va copiando todo y al final todos salen beneficiados ¿no? eso es el que se quiere ¿no? que nuestros socios salgan de acá contentos alegren que se les haya comprado su producto a un buen precio ¿no? entonces así también ellos puedan llevar un sustento a su familia de eso se trata la cooperativa luego ya con el cacao que ustedes también lo acopian lo destinan un poco para poder generar lo que es los chocolates ¿no? gracias acá también esto a señor Herminio que él es el operario dicen ¿no? y el señor Herminio bien aquí nosotros copiamos el cacao el aromático el escogemos siempre de todo el grupo escogemos el cacao el mejor cacao deshacemos el chocolate ya para que salga seleccionado ya un chocolate para comer de buena calidad entonces esto nos ofrecemos nuestra cooperativa estamos promocionando el producto a nivel de toda la zona a nivel nacional o internacional donde los ven nos ofrecemos este producto hay muchos este producto este chocolate hemos ganado dos premios dos premios dos premios ganó este chocolate ganó a nivel del Brian de San Martín de Tigo María el mejor chocolate cabe resaltar que nosotros contamos con nuestro registro sanitario como cooperativa si nosotros como cooperativa ya contamos con nuestro registro sanitario que es algo que le da confianza al cliente para que pueda comer sin ninguna preocupación y bueno como se puede comunicar la gente si es que desean realizar sus pedidos bueno por el momento a nivel nacional se puede comunicar al 983 ya al 983 253 297 a ese número números para pedidos si ahí también está en Facebook hay también en Instagram y también hay un número telefónico más 9874 99764 también de mi persona ese número puede ser cualquier de la llamada en Whatsapp pueden comunicar yo digo lo que marca la diferencia es porque es orgánico mientras sea orgánico se mantienen todos los nutrientes es más nutritivo no con el chocolate que ustedes de repente compran ya saben a estas grandes barcas que lo venden por montones que en realidad no es chocolate no es cacao no lleva nada simplemente son a veces saborizantes en cambio el de acá yo mismo lo he visto el proceso ustedes lo han visto y está a base del mismo grano desde el árbol va a ver la chacra como produce el cacao hasta el proceso hasta el acabado hasta comer de la chacra de tus manos no? ya vemos en el polo ve a ver ahí está no dejes para mañana el chocolate que te puedes comer hoy claro muy bueno así que amigos les invito a venir acá si quieren hacer o experimentar lo que yo hice acá en Ciudad Constitución vengan ¿no? ¿cómo llegar acá a Ciudad Constitución? de repente pueden tomar un avión directo a Pucalpa y de Pucalpa venir en autos hasta Ciudad Constitución que son 3 o 4 horas 3 horas no más o 3 horas o lo otro también hay carros que salen desde misma Lima ¿no? del Lima directo hasta acá directo creo que lo vato lo vato y él te trae acá realicen sus pedidos y les enviarán estos deliciosos chocolates ojo es cacao orgánico no es un cacao donde han utilizado estos feticidas insecticidas usan tantas cosas no en este cacao no se utiliza nada de eso y se mantiene todos sus nutrientes naturales ¿no? propio del cacao así que hagan sus pedidos amigos y bueno acá finalizaría este video ¿no? espero que les haya gustado nos regalan un like dejan abajo su comentario y lo comparten con sus amigos nos estaríamos viendo en un próximo video y siempre estaría agradecido con nuestros amigos de acá de Ciudad Constitución hasta pronto les esperamos mis amigas amigos chao ¡Gracias!